Hola, soy Fernando Campallo Sánchez y vamos a proceder a llevar a cabo la práctica 3 para la asignatura investigación de mercados cuantitativa con software libre. Concretamente esta práctica es el tool análisis y gestión inicial de los datos y empezaremos por crear la estructura de la base de datos o enseñar la estructura de la base de datos y hacer unas cuestiones relacionadas con las etiquetas de las variables y las valores a través del programa RStudio. Lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio. Bueno, aquí tenemos el software abierto y vamos a proceder a importar nuestra base de datos con la que estamos trabajando en las prácticas. Descargaremos, ya vimos que se podían descargar desde múltiples formatos. Excel, me voy a ir a escritorio donde tengo guardada mi base de datos y pondré datos 1. Le doy a Open. Si os fijáis, aquí directamente se nos ha generado un código, que es el código de importación de nuestra base de datos. Le doy a importar y bueno, nos abre directamente el código. Este código que tenéis aquí abajo, Library, que tenéis aquí, es el código que nos ha importado la base de datos. Si os fijáis en la estructura de la base, tenemos las variables ordenadas por columnas. En cada columna tenemos el nombre de una variable distinta. Aquí tenemos ID que identifica a los diferentes individuos que forman parte de nuestra muestra. Y luego tenemos distintas variables que miden diferentes cosas, diferentes preguntas que forman parte del cuestionario. Hasta llegar a variables identificadoras como la edad, el sexo, la imagen global. Es decir, diferentes cuestiones que se han analizado o que se han preguntado a los individuos que forman parte de la muestra en el cuestionario. La estructura de la base de datos para trabajar con RStudio va a ser de esta manera. Nombres de las variables en cada una de las columnas y los individuos van a ir en cada una de las filas. Cada fila es un individuo. Y aquí tenemos los valores que nos ha proporcionado con respecto a las diferentes cuestiones que le hemos formulado en el cuestionario y que definen cada una de las variables. Por ejemplo, en la pregunta relacionada con la motivación, nos ha dado un 7. Y así sucesivamente. Hemos ido formulando cada una, hemos ido rellenando cada una de las variables para el individuo 1. Para el individuo 2 también tenemos que hemos rellenado cada una de las variables con respecto a este individuo en base a las respuestas que nos ha proporcionado el cuestionario y así sucesivamente. Entonces, como digo, para las variables tenemos las columnas, para los individuos las filas. Esa es la estructura que queremos de la base de datos. Os recuerdo... Vale, lo voy a hacer un poco más grande. Os recuerdo que para poder utilizar las variables directamente, vamos a usar el comando attach. Y aquí pondremos el nombre de la base de datos, datos 1. Es lo primero que vamos a hacer. De esta manera ya no tenemos que llamar a las variables, por ejemplo, datos 1, el nombre de la base de datos, más signo del dólar, más mod 1. Esta era una manera de llamar a las variables. Vale, sino que simplemente utilizando el nombre de la variable podemos obtener el mismo resultado. Vale. Hecho esto, lo que vamos a hacer en primer lugar es un resumen estadístico simple o básico de las variables. Ponemos el comando summary y vamos a poner datos 1. Esto es también para tener el nombre de las variables y algunos resultados estadísticos. Hemos puesto summary y el nombre de la base de datos. Vale, si nos fijamos en la variable sexo, que es con la que vamos a trabajar ahora, nos dice que el valor mínimo es 1, el primer cuartil 1, la media 2, la media 1,521, el tercer cuartil 2 y el máximo 2. Vale, esto realmente no tiene mucho sentido. Que es una variable categórica dicotómica. Vale, 1 significa hombre y 2 significa mujer. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es transformar esta variable en un factor. Indicarle que se trata de un factor. Vamos a usar factor. Usa mejor. Empezamos por poner el nombre de la variable sexo. Y vamos a poner menor y el signo menos. Y ahora vamos a poner factor. Y ahora ponemos el nombre de la variable, que la podemos poner directamente. Ponemos levels, los niveles que tiene esta variable, si os fijáis. Ponemos una C ahora. Si os fijáis, tenemos dos niveles. Tenemos uno. Y dos. Son los dos valores que tiene esta variable. Vale, y ahora ponemos labels, que son las etiquetas. Vamos a indicarle qué significa cada una de estas variables. En este caso. Ponemos otra C y decimos. Que el 1 significa hombre. Y que el 2 va a significar mujer. Vale, si le damos a intro. Si os fijáis, ya nos ha salido aquí. En sexo. En la parte del medio ambiente de trabajo. Nos sale que hay dos niveles. Es una variable factor que tiene dos niveles. Hombre y mujer. Y nos da los valores. Bien. Entonces, si ahora ponemos sumar y creemos el resumen estadístico de la variable sexo. Si os fijáis, ya nos usa directamente las etiquetas para sacarnos a frecuencia. Que tiene mucho más sentido. Porque ya sabemos que el 1 es hombre. Tendremos 128 hombres dentro de la base de datos. Y mujeres. El 2. Y tenemos 139 mujeres. Bueno, acabamos de ponerle, de transformar una variable en un factor. En el que le hemos indicado una etiqueta para los valores que contiene esa variable. Sabemos que uno tiene la etiqueta hombre y dos mujer. Trata de un factor. Vale, ahora vamos a añadir etiquetas de valor. Vale, lo primero que vamos a hacer es descargar un paquete. Nos vamos a meter aquí en tools. Dentro de la barra de arriba, la que pone tools. Y vamos a poner install packages. Instale el paquete. Y vamos a buscar gdata. Con el paquete que vamos a trabajar. Este que tenemos aquí abajo. Vale. Ahora ponemos instalar. Tarda un pelín. Y nos acaba de instalar el paquete gdata. Ahora para llamar al paquete, siempre se hace de la misma manera. Library. Y en library le ponemos gdata. Bueno, aquí nos sale todos los paquetes que va a estar usando. Esto no hacemos caso. Ahora vamos a usar la función attr y queremos saber si el sexo tiene etiquetas de valor. Ponemos sexo. Y queremos decirle que nos dé si tiene value. punto labels. Punto labels. No tiene ninguna. Si os fijáis nos sale null. Vale. Entonces vamos a añadir ahora etiquetas de valor a la variable sexo. Entonces ponemos lo mismo que teníamos, attr, ponemos sexo, ponemos un valor punto labels. Y ahora ponemos menor o igual, menor o uno o menos, perdón. Y ahora ponemos c, le decimos que el hombre es igual a uno y que la mujer es igual a dos. Vale. Ahora sí volvemos a poner. Attr y ponemos sexo. Attr y ponemos value. Attr y ponemos value. Labels. Y así que nos salen dos etiquetas de valor, donde el hombre es uno y la mujer es dos. Vale. Si os fijáis acabamos de añadir una etiqueta de valor. Ahora vamos a... Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con imagen, o sea, con global. Es la imagen global, que es la imagen global. Le ponemos attr. Vale. Ponemos datos 1, nombre de la base de datos. Ponemos datos 1, nombre de la base de datos. Value. Y le indicamos que nos dé global. Attr. Y ponemos global. Attr. ponemos value.labels y le damos vamos a poner mejor así no sale error no sale nulo no tiene ninguna etiqueta de valor ya le vamos a añadir a global una etiqueta de valor le vamos a decir dtr datos 1 no datos 1, perdón global value.labels y vamos a poner menor guión y la etiqueta que queremos en este caso queremos saber que esta variable se llama global image imagen global vale si os fijáis aquí nos acaba de aparecer esto ahora si yo le cojo este de aquí le digo que etiqueta de valor tiene esta variable me sale imagen global vale así esta es la forma de establecer etiquetas de valor hay otra forma de hacerlo con la librería nos va a tocar descargar el paquete aquí en tools install packages vale y vamos a poner h m y aquí h m y s c misc le damos a instalar y proceder a la instalación y proceder a la instalación bien una vez que lo he instalado para llamar al paquete tenemos que poner lo mismo library h misc vale hecho esto ahora podemos usar la función label de h misc si os fijáis aquí pone label de h misc a veces hay funciones de dos paquetes distintos que se llaman de la misma manera por lo tanto tenemos que fijarnos muy bien que estamos utilizando el comando del paquete que queremos utilizar en este caso h misc que es la primera vale ponemos label y aquí ponemos global la variable porque ya hemos hecho una catch vale de la base de datos con lo cual podemos llamar directamente a la variable ahora ponemos menor o igual o sea menor y menos y ahora directamente ponemos la etiqueta de la variable global finish vale aquí en global si os fijáis ha puesto labeled vale etiquetada bien ahora ponemos describe ratos 1 y en global nos proporcionará aquí un resumen estadístico saber que está etiquetada es porque tenemos aquí labeled vale nos pone label que es etiquetada vale con lo cual tiene la etiqueta que le acabamos de añadir también podíamos hacer lo mismo con la variable sexo el lado sexo y ponemos menor o igual variable que refleja con uno si el encuestado es hombre y cero si es mujer cuando ponemos guiones estamos diciendo que estamos haciendo un texto vale entonces si os fijáis aquí en sexo también está con la le hemos añadido esa etiqueta vale es una forma de añadir etiquetas a las variables ahora vamos a utilizar otro paquete tenemos tools install package y ahora este paquete bueno se llama un poco raro sj aquí sj el lado le damos y lo instalamos lo llamamos library sj label precisamente para que se pueda usar y ahora vamos a hacer una gráfica que mida la relación entre dos variables utilizando las etiquetas plot y ponemos y sexo global perdón por ejemplo lo vamos a hacer con global lo vamos a hacer con sexo y aquí ponemos en xlav vamos a usar get label obtener etiquetas y vamos a poner la etiqueta que hemos puesto en global y en y y y y y ponemos get get label y ponemos la etiqueta que hemos puesto en sexo bueno si os fijáis aquí la etiqueta que había acabamos de poner pues es gigante esta y aquí habíamos puesto una etiqueta con global image podríamos haber puesto una etiqueta más corta vale sexo directamente y nos podrían salir directamente las etiquetas vale esto ha sido todo con respecto a esta práctica habéis visto cómo está la base de datos y hemos visto cómo añadir etiquetas de valores y etiquetas a las variables a través del programa RStudio RStudio